Continuar con la información, nos vamos y hacemos el enlace con nuestro compañero David Estrada desde la Mixteca Oaxaqueña con información relevante esta tarde. David, buenas tardes, ¿qué nos tienes de información? Hola, buenas tardes, saludo desde Guajuapan de León. Te informo que para cumplir con la misión del fomento a la salud y la prevención de enfermedades por medio de acciones y políticas públicas innovadoras cercanas a la población, fue integrada la red regional de municipios saludables en la Mixteca. José Manuel Murcia Rodríguez, jefe de la jurisdicción sanitaria 05 Mixteca, informó que convocaron a todas las autoridades municipales de esta demarcación para conformar una red que dé inicio a proyectos en cada una de las comunidades. Explicó que esta iniciativa nacional va enfocada a obtener diagnósticos de salud en cada uno de los municipios, trabajo que tendrán que realizar los encargados de cada unidad paliativa. Citó que el trabajo se tiene que hacer de cerca a la población a través de las regidorías de salud y los cabildos, con el fin de integrar proyectos exitosos que den buenos resultados a nivel regional, estatal y nacional. Explicó que Comunidades y Municipios Saludables es un proyecto de la Secretaría de Salud que se implementa en cada una de las 32 entidades federativas del país. Agregó que en Oaxaca, el programa se hace en cada una de las seis jurisdicciones sanitarias por instrucciones del Secretario de Salud Celestino Alonso y del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Señaló que en cada región se desarrollarán trabajos para generar un diagnóstico y saber cuáles son las principales necesidades para lograr una adecuada salud física y mental en cada zona endémica. Murcia Rodríguez abundó que luego del sismo del 19 de septiembre, la afectación más importante fue la que sufrió el Hospital General de Guajuapan, María del Pilar Sánchez Villavicencio, el cual fue rehabilitado en dos semanas y actualmente trabaja al 100%. Dijo que durante la contingencia fue cerrado el Centro de Salud del municipio de Santa María Zacatepec, pero con la colaboración de la autoridad municipal se realizaron reparaciones de carácter urgente. El funcionario apuntó que el Centro de Salud de Guadalupe de Ramírez es el único que se encuentra inhabilitado, para lo cual se encuentra buscando una sede alterna para reubicar a los trabajadores y agilizar la atención a la comunidad. Puntualizó que estas instalaciones son las únicas que requieren de una completa sustitución, mientras que en el resto de las unidades y clínicas solo se registraron grietas, pero sin daños estructurales. Asimismo, reconoció el interés de los municipios que atendieron el llamado a la integración de esta importante red y apuntó que el abasto de medicamentos es una necesidad que se atiende puntualmente y actualmente todos los centros de salud están trabajando de forma normal. Esta es mi información hasta el momento. Buenas tardes. Muchas gracias a nuestro amigo David desde la región de la Mixteca. Información que bueno, relevante para nuestros amigos que nos sintonizan en esta importante región de Oaxaca. Nosotros...